Por aquí, ¿está bien? Está bien. ¿Y nosotros dónde nos paramos? No, ustedes. Nosotros los perseguimos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Noir Porque Quiero. De nuevo en La Pascacia, después de un buen rato que no veníamos por acá, pues estábamos por ahí en otros espacios. Entonces, antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a lo que es la próxima semana de La Pascua y Quiero, el martes, próximo a fin de semana, hay una feria que se llama El Faire, que es una feria de ilustración, historietistas y fotografía. Va a ser en el Perpetuo Socorro, se llama El Faire, y ellos apoyan precisamente eso, la ilustración en comida y la fotografía, y hacen unas charlas que se llaman grafologías, y es hablar con personajes de su proceso creativo. Es sorpresa, yo, porque tengo Rosca, sé que es alguien que viene de Argentina, pero ese día va a estar este caballero, hablando en las grafologías del Faire se llama. Eso va a ser en Calle 9, en Calle 9 más uno, en El Poblado. El día jueves, otro proyecto muy amigo de Hoy Porque Quiero, que se llama Esfera Viva, la charla se llama Esfera Viva, la sostenibilidad se construye en red, y van a hablar las creadoras que son madre e hija, que son Valeria Zapata, comunicadora y periodista, y periodista ambiental, y le da Patricia Giraldo, que es ingeniera forestal y ambiental. Esa charla va a ser, como ha sido todo el semestre, que hemos intercalado entre el claustro con fama y la paz casi. Ese día es el turno del claustro, entonces los esperamos allá, y se hace buen clima, estaremos en esa terraza súper bacana que tienen ellos. Recordar también que lo doy porque quiero vivir el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno con calcomanías para ustedes, y otro es el aporte voluntario, obviamente el más grande del aporte voluntario. Y bueno, estos dos queridos amigos de nuevo por acá, muchas gracias. Un proyecto que a mí personalmente me encanta, que somos monstruos, Ángela María, que es psicóloga, clínica cognitiva, conductual, y Carlos Mario Díaz, profesor de yoga para niños y guionista 4D, con Gayfulness, vivir y jugar con plena conciencia, muchas gracias y un aplauso para ustedes. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, gracias por estar acá. Muchas gracias a lo del porqué quiero por recibirnos nuevamente. La charla de hoy tiene cuatro momentos. Uno corto al principio, que es cuando les contamos que somos monstruos, luego entramos a hablar de gainfulness, es vivir y jugar con plena conciencia, y luego hacemos, resolvemos algunas inquietudes que ustedes puedan tener, y luego jugamos. ¿Listo? Es como básicamente lo que va a pasar. ¿Cierto? Entonces, un saludo monstruoso para todos. Lo primero, que pensamos siempre, y desde que empezamos este proyecto, hay que empezar por sentirnos bien con nosotros mismos, con lo que hacemos, y con lo que somos. Por eso, en Somos Monstruos, no tenemos fábricas de serchichas, ni grupos gigantes a los que les hablamos. Nos dirigimos a, o directamente a una persona, o a grupos pequeños de personas. ¿Cierto? Todo, lo nuestro siempre es, nosotros nos sentimos bien, conociendo a cada niño, conociendo a cada mamá, conociendo a cada institución. ¿Cierto? De ser, sabiendo de qué se trata lo que hace. ¿Cierto? Y, ¿cuáles son sus necesidades específicas? Nosotros no podemos tener una máquina, de hacer, soluciones para problemas. ¿Cierto? todas igualiticas con el mismo molde, no. Puede que tu situación sea idéntica a la de él, pero tú tienes otra vida. ¿Cierto? Entonces hay que mover un poco las herramientas, de pronto tú tienes unos gustos, y con un poco de yoga te va bien, o de pronto jugando a ti te va mejor. ¿Cierto? Entonces hay que ir mirando qué herramientas se implementan en cada caso. Podemos aullar si queremos, tenemos el poder de transformarnos. Hoy vamos a hablar de Gamefulness. En los seis años que llevamos de trabajo, hemos utilizado diversas herramientas. Y hace, en ese proceso de transformación también de Somos Monstruos, empezamos a jugar, a barajar esas mismas herramientas, en qué orden las ponemos, qué énfasis le damos a cada cosa. Y estamos dando un paso al que nos guía la curiosidad, ¿cierto? Al que nos lleva la curiosidad. Un nuevo paso con Somos Monstruos, que es el Gamefulness. Vivir y jugar con plena conciencia. Vamos a hablar un poquito de Somos Monstruos. Ángela María. Ángelita. Sí, más bien. Bueno, no. La premisa que nosotros tenemos durante todo el tiempo de trabajo y que tratamos de fomentar es que el desarrollo emocional debe empezar de manera temprana. Es decir, que desde que los niños están chiquitos, dos, tres añitos, así de pronto pensemos que no logran entender muchas cosas, sí es bueno empezar a enseñarles ciertas habilidades emocionales y ciertas habilidades sociales. El poder identificar desde que están chiquitos las expresiones faciales que corresponden a cada emoción, qué son las emociones, más adelantico, para qué sirven esas emociones, la función que cumplen, más adelantico con estas habilidades previas que las puedan regular mejor. Entonces pensamos que desde temprano podemos fomentar este desarrollo emocional. Y pues nuestro tema siempre ha girado en torno a las emociones, nuestro interés y nuestro trabajo. Sabemos que esas emociones en nosotros, en todos los seres humanos, son necesarias, son funcionales, tienen una misión, las sentimos, cumplen su misión, pero luego también desaparecen. Esas emociones tienen una función evolutiva que es muy importante y al entender todas estas funciones, pues como personas nos regulamos mucho mejor. Si estas emociones están en una dosis adecuada, nos ayudan a resolver muchas situaciones, pero si están en una dosis que ya nos envuelve, ahí es cuando nos traen dificultades. Entonces somos monstruos, llega en ese momento de dificultad para ayudar un poco pues como en este desarrollo y en que las familias promuevan este mismo desarrollo al interior. Complemento lo que dice Angelita con Somos Monstros trabaja pues en los talleres tres etapas, conocer, comprender, transformar. Cuando estamos chiquiticos, tenemos dos añitos, conocer es suficiente, ¿cierto? Crecemos un poquito, podemos conocer y comprender y ya el proceso de transformar es de toda la vida porque podemos llevar una vida dedicada al balance de nuestras emociones, pero hay situaciones que nos sacan de eso, ¿cierto? La vida trae en el camino momentos difíciles, ¿cierto? Entonces, por eso es que también promovemos que estas prácticas se hagan en momentos de calma para que cuando lleguen los momentos de conflicto o estrés pues tengamos herramientas para resolver dichas situaciones. Otra cosa que nosotros siempre hemos sido muy honestos con los niños y con las familias y con los colegios, nosotros somos personas nosotros somos humanos, tenemos emociones, nuestras emociones algunas veces nos afectan, Angelita en su consultorio tiene el diploma con la emoción del miedo, es la emoción que ha sido más difícil a través de la vida y yo en mi consultorio tengo el diploma con la emoción de la ira, entonces cuando llegan niños con mucha ira yo les digo es que mira yo también estoy en esas, entonces, o sea, yo no le estoy diciendo yo soy un gurú salvador, no, yo soy igual a vos, también las tengo, vamos a gestionar esto juntos y yo les digo a los papás yo creo que los estoy estafando, ustedes me deberían pagar a mí porque cuando los niños vienen a clase, pagarles tú a ellos, yo debería pagarles a ellos porque cuando los niños llegan a clase el proceso continúa, la transformación continúa y son los niños los que me están ayudando y dando nuevas miradas alrededor de esas situaciones específicas, ¿cierto? Entonces, son herramientas lúdicas y terapéuticas para la gestión de emociones, pensamientos y comportamientos, esto es un sistema, el comportamiento puede, si yo empiezo a unircar unirco, ¿cierto? y unirco, y unirco, y unirco, y unirco, es fácil que me dé ira, ¿cierto? yo empiezo a agitarme, 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 ese comportamiento me puede llevar a un estado de ira, ¿cierto? ¿Cómo sentarme tranquilito me puede llegar a un estado de relajación? y los pensamientos también nos pueden generar emociones o llevar a ciertos comportamientos, lo más importante que nosotros le decimos a los niños y a las familias y a los colegios, es una pregunta, ¿yo cómo asumo? si el niño no asume la responsabilidad así tenga cinco años, siete años, si el niño no asume la responsabilidad de gestionar las emociones con las herramientas que nosotros les damos y con las herramientas que otros terapeutas les dan, con seguridad no va a ocurrir nada, o sea, el asunto va a ser una pérdida de tiempo, ¿cierto? el niño tiene que entenderse el mismo como el primer terapeuta de todos, ¿cierto? Bueno, entonces nuestras herramientas principales son la terapia cognitivo-conductual que es un modelo pues que existe en psicología que aborda la forma que pensamos, la forma en que interpretamos las situaciones que vivimos y de acuerdo a esa interpretación que hacemos buscar si hay errores en esa interpretación y cómo reestructurar esos errores para lograr que haya una interpretación más tranquila o más realista de las cosas que nos pasan. Eso lo utilizamos en nuestros talleres, en las clases, obviamente en los procesos de terapia con los niños y las familias. Otra de nuestras herramientas fundamentales es el juego y el aprendizaje experiencial. En nuestros talleres siempre tratamos de transformar las estrategias terapéuticas en estrategias lúdicas para que los niños y las familias se motiven mucho más y puedan acceder también de una forma más amable a las terapias y a las actividades que hacemos. Entonces, esas dos herramientas pues son básicas y la yoga y la meditación es otra de las herramientas que incluimos. Carlos Mario da las clases de yoga para niños y también utilizamos, o sea, es un sistema. Son cuatro o cinco estrategias que una depende de la otra, se van retroalimentando entre sí porque a lo largo de estos años en que hemos estado trabajando y pues investigando y buscando siempre como que las cosas sean mejores, encontramos que funcionan bien, que son una buena combinación, que les agrada a las personas, hemos tenido éxito en varias ocasiones y bueno, y nos sentimos bien haciendo, que era también lo que decíamos al principio. Tú tenías así a tres. Yo quería preguntar sobre el rango de los niños o hay alguna restricción o... Dos años hasta que ya quieran ellos porque por ejemplo yo un día di una clase mi profesora la que me... de la formación Nayeli ella me dijo usted le puede dar clases de yoga a cualquier cosa que camine, ¿cierto? Pero resulta que todo depende del niño y su formación. Un día después de clase salió un niño de ocho años y me dijo yo no quiero volver. Yo, ah, muy bien. ¿Por qué? Porque esto es para niños. Claro, listo. Entonces eso ocurre también. Pero hay una cosa que sí yo he notado la diferencia tanto en los talleres sobre emociones como en las clases de yoga y es las niñas tienden más a buscar hacia su interior. O sea, y eso ocurre en las clases de yoga para adultos también. Uno va a un salón de yoga para adultos y ve un alto porcentaje de mujeres y un porcentaje menor de hombres, ¿cierto? Y igual ocurre en la yoga, ¿cierto? Los niños, pues las niñas buscan más, entonces a veces por ejemplo hay niñas que llegan 11, 12, 13 años y ahí empiezan a buscar otras cosas y ahí además yo les recomiendo que vayan a clases de yoga para adultos, ¿cierto? pero en cambio los niños por ahí a los 9, 10 ya están pues ya tienen paradito de skate y arrancan con otra cosa, ¿cierto? Una cosa importante sobre el juego y el aprendizaje experiencial, a ver, ¿qué ocurre acá en este sistema? Resulta que la meditación y la yoga los pensamientos siempre van a estar, siempre, siempre, hablen con él, la persona que más años lleve meditando que conozcan y les va a asegurar que hay pensamientos, el pensamiento siempre va a estar ahí, ¿cierto? La cosa es a qué velocidad pasa, qué espacio hay entre pensamiento y pensamiento en el cual yo me pueda refugiar, ¿cierto? Entonces la meditación y la yoga abren ese espacio, abren ese espacio entre pensamiento y pensamiento donde la mente puede reposar por un instante, ¿cierto? Y ahí es cuando, por eso se llama yoga para monstruos pulgosos, las pulgas son emociones innecesarias, emociones, pensamiento y comportamientos innecesarios que habitan en nuestra mente y en nuestro corazón, la idea es sacar esas pulgas de ahí, ¿cierto? Entonces, al sacar esas pulgas hay una mente más tranquila que interpreta las experiencias desde la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Y ahí, cuando nos acercamos al juego y al aprendizaje experiencial y vemos escenarios hipotéticos de una situación, escenario A, escenario B, escenario C, escenario D, desde el juego, todos esos escenarios supongamos desde la tristeza o desde el miedo, ¿cierto? Cuando nos enfrentemos en la vida real, afuera del juego, con el escenario E tenemos un abanico de herramientas que nos van a facilitar afrontar y gestionar. Sí, señor. Ah, bueno. Los objetivos que nosotros intentamos lograr y que los monstruos mismos logren es que ellos puedan reconocer que los estados de ánimo generalmente están influenciados por factores internos y factores externos que ellos puedan entender, bueno, me siento así, tal vez por esto o por esto, hacer como un análisis de estas situaciones que desencadenan determinados estados de ánimo. Comer ají, dormir mal, perder un examen, cosas que nos llevan a... y así ser más conscientes de esas emociones, que ellos las identifiquen, que sepan qué pensamientos están asociados a determinada emoción, qué sensaciones corporales también nos comunican qué emoción estamos sintiendo, de esa forma gestionarlas más adelante. Sí, entender que son externas, internas y tener conciencia de eso, ¿cierto? Y no culparse, porque es que yo soy eso, no, señor, usted está afectado por unas cosas que en este momento hacen que usted se comporte de esa forma, usted no es eso necesariamente, ¿cierto? Pero otra cosa es defendemos con mucho cuidado las emociones propias y los comportamientos propios de cada niño, eso no son errores, no son errores, no son fallas, la ira es parte de ese niño y esa ira le va a ayudar mucho, mucho en la vida, siempre y cuando la regule, ¿cierto? Ahora sí, gamefulness, vivir y jugar con plena conciencia, juego y plena conciencia, pues, mindfulness. Resulta que nosotros desde el año pasado veníamos sintiendo esta transformación, pues, porque veníamos jugando con las cartas diferentes, tenemos un abanico de talleres y nos encontramos con nuevas necesidades en los colegios, nuevas necesidades en los adultos, nuevas necesidades en los niños, investigábamos, elaborábamos talleres que les ayudaran en esas necesidades y en esa búsqueda de la mano de Jessica Talarico y de Angelita y de Carolina Posada, iniciamos con una conversación alrededor de ese tema y llegamos a la conclusión de que era juego y mindfulness lo que debíamos hacer y sintiéndome muy creativo creé la palabra gamefulness y entonces sintiéndome muy creativo pero es que hay un hay un asunto entonces ya habíamos antes de eso ya habíamos creado una metodología teníamos una pequeña definición y cuando se creó la palabra gamefulness se redondeamos todo no hay nada nuevo bajo el sueño curiosamos googleamos la palabra gamefulness y apareció en el ámbito de la gamificación es otro sentido ¿en el ámbito de qué? de la gamificación la gamificación es ah bueno ahorita aquí te resumo la gamificación es una herramienta del mercadeo que también llegó al ámbito de la educación en los 80 era el edutainment la gamificación luego entró al ámbito del mercadeo y también a la investigación de mercados y hacen juegos para que la gente no se sienta que está comprando o no se sienta que está dando datos o no se sienta que está que está eh como así aprendiendo algo pues para distraer sí o para suavizar también o sea por ejemplo en el edutainment a mí me parece válido ya en el área del mercadeo por ejemplo la volkswagen sacó hizo unas escaleras que tenían un piano y querían hacer un experimento que era unas escaleras eléctricas y aquí unas escaleras con teclas lo hicieron lo hicieron entonces la gente empezó a dejar de subir por las escaleras eléctricas querían motivar a la gente a la actividad física y subía por las escaleras componiendo canciones entonces pues la gamificación en ese momento funcionó de esa forma fue muy amable de parte de esta marca automovilística pero pero nosotros estamos en otro mundo lo nuestro no tiene nada que ver con el mercadeo la definición de que si se habla pues de gamificación en la en la educación es en el sentido de hacer que se incorporen estrategias lúdicas estrategias novedosas que despierten la curiosidad de los niños que motiven e impliquen más a los niños en las actividades pues como ese componente que a veces hace falta para que una clase pues no sea aburrida o no sea monótona o repetitiva y también para que el uso de la tecnología también sea en términos de aprendizaje cierto también sea más divertida pues y también sea más fácil de manejar entonces aprovechamos esa esa cercanía de los niños y de los jóvenes con las con las herramientas tecnológicas que está muy bien y lo que se hace es que listo ellos pueden jugar pero siguen aprendiendo cierto entonces la definición de Gamefulness por somos monstruos entonces fue como una coincidencia creativa y casualmente se empezó a hablar se empezó a hablar de Gamefulness que el Gamefulness llega a la gamificación a finales del 2017 entonces eso fue como pero ocurrió y decidimos seguir adelante con el término solamente que dejamos la salvedad que estamos lejos de todo lo que tenga que ver con mercadeo cierto o sea no tenemos que ver con nada de eso entonces son juegos terapéuticos personalizados cosa que nunca haría una empresa de mercado porque ellos necesitan tener mucha gente para obtener datos y vender mucho nosotros mientras más poquitos mejor que nos ayudan a vivir y a jugar con plena conciencia en el momento presente a solucionar de forma divertida situaciones difíciles que se presentan día a día y a descubrir todo lo que nos pasa por dentro en nuestras emociones en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos para aliviar el total burn out es fatiga total esta fatiga total le ocurre a las personas en los colegios en las empresas en las familias los cuidadores de ancianos también a los cuidadores de ancianos también les ocurre les ocurre a los niños el total burn out es agotamiento y estamos en una sociedad que nos demanda nos demanda y principalmente a los padres y a los niños ser casi que super papás y super niños o sea tiene que ser la super educación tiene que ser la gran agenda de actividades extracurriculares o sea tenemos que lograr muchos objetivos el niño tiene que crecer rápido lo tenemos que inyectar o sea estamos moviéndonos a una velocidad o sea la demanda es mucho y es fácil cansarse es fácil cansarse porque la carrera esto no es una carrera de 100 metros esto es una maratón pues los años que tú vivas vas a estar corriendo tratamos de lo que estamos tratando acá es de poner un poquito el freno cierto un poquito el freno a esto y plena conciencia jugando cosas como reconciliarse jugando descubrirse jugando meditar jugando convivir jugando jugar jugando amar jugando vivir jugando apagar el teléfono jugando pero entonces qué pasa cuando uno le propone a una institución a un niño o a una familia una nueva terapia piensen ustedes cuando han querido adquirir un nuevo hábito cuando han decidido adquirir un nuevo hábito qué pasa con el tiempo cuando lo han cierto y arranca la culpa no lo hice hoy cierto y entonces la nueva práctica es de dos tres horas cierto entonces aunque Angelita me pidió que no usara este término porque hay muchos términos y lo voy a usar hablamos de micro gainfulness es decir una práctica una práctica de meditación de plena conciencia jugando que no altere la cotidianidad que no interfiera en el tiempo del día a día que no nos genere una carga más para quedar tostados realmente quemados total tostado entonces aquí vamos a hablar de los conceptos afines que nos ayudan a enriquecer nuestro proyecto la gamificación aquí te resolvemos la gamificación es como llevar utiliza elementos de diseño para llevar el juego a contextos diferentes del juego cierto o sea el ejemplo de las escaleras o sea la gente debería estar jugando en una cancha de basquetbol no en las escaleras que son la salida del tren pues cierto entonces el propósito es transmitir un mensaje para cambiar un comportamiento como hicieron ellos más personas hicieron ejercicio subiendo por las escaleras estáticas que por las escaleras eléctricas cierto a través de una experiencia lúdica que propicie estas tres palabras son bien importantes la motivación la implicación y la diversión nos interesan esas cosas también el gamefulness según mirado desde la gamificación desde la educación y del mercadeo en el ámbito de la gamificación surge para describir con más precisión la inspiración detrás del juego y para hacerlo más atractivo exploratorio y reflexivo esto suena muy romántico y es muy efectivo a la hora de la educación pero yo estudié publicidad allí al frente en una universidad que desapareció y ahí hice el ganchillerato allí en un colegio que desapareció entonces yo no sé qué estudiar entonces suena como publicista atractivo exploratorio y reflexivo eso suena hermoso pero resulta que lo que te estoy sacando es información sé qué comes a qué horas te lo comes cuánto te gastas todo eso ¿cierto? entonces en Somos Monstruos este concepto representa la evolución de nuestros elementos metodológicos o sea esta metodología con la que hemos trabajado durante estos seis años evolucionan se transforman haciendo mayor énfasis entre la combinación de juegos y mindfulness con fines terapéuticos personalizados otro de los fines es que a nadie le gusta sentirse en terapia a las personas no les gusta sentirse en terapia o sea no hay nada más delicado para una persona con un trastorno que ir donde el psiquiatra ese día es el día que más loco se siente ¿cierto? el día que el día que el enfermo va donde el médico ese día siente o sea evidencia más su enfermedad entonces aquí lo que tratamos de buscar es que esa terapia se suavice ¿cierto? o sea que esa idea se sepa que es terapéutico pero que esa idea se suavice un poco y personalizados ahorita más adelante miramos la metodología con exactitud bueno somos monstruos el juego es para solucionar situaciones de día a día de hecho tenemos uno de nuestros talleres se llama universidad lúdica para familias juguete que que es también enseñar sobre cómo utilizar el juego para solucionar conflictos del día a día lo que pasa es que son cosas más pequeñas ¿cierto? es un taller que para varias personas entonces no es tan conciso como el game fun ¿cierto? ah bueno lo que estaba diciendo que el juego es terapéutico y personalizado el jugador no se siente en terapia y durante el juego la interpretación de las experiencias cambia y se enfrentan con más creatividad alegría y compromiso y ocurre una cosa súper importante la frustración es menor cuando uno está jugando por divertirse no por competir y comete un error falla o pierde eso no es tan relevante ¿cierto? no crece tanto la frustración como si estoy en una competencia ¿cierto? es decir ahorita que estemos haciendo nuestra práctica de game fun no va a importar tanto si acertamos o no acertamos eso no va a hacer que yo me vaya llorando muy triste y me entregue al fracaso ¿cierto? eso no va a ocurrir y una cosa el objetivo final es que la práctica de esos juegos se vayan diluyendo porque es que las situaciones por ejemplo las personas tienen una situación hoy las familias tienen una situación hoy hacemos la práctica de game fun solucionan eso ¿cierto? entonces vamos a hacer cada ocho días una práctica diferente de game fun no lo que ocurre lo que deseamos es que a través del juego lentamente las personas vayan llegando a estados de plena conciencia sin necesidad ya de la terapia del juego ni nada que vayan asimilando desde el game fun el mindfulness ¿cierto? ¿soy claro ahí? listo entonces llega que finalmente llegue a un estado de plena conciencia bueno del mindfulness ya hemos hablado mucho pero es importante entender que es estar en el momento presente pero hay una frase muy importante volviendo a la aquí y a la ahora ¿cómo así que volviendo? uno se va uno se va literalmente uno huye del lugar o sea se va del problema se va de lo que estaba concentrado haciendo cuando está por ejemplo hay escuelas de meditación en las que barrer es una de las prácticas más importantes del día es una práctica meditativa ¿cierto? como incluso barrera a veces es comparado como con los que hacen con rastrillos los jardines zen que también requieren un estado de meditación ¿cierto? entonces volver yo me voy pero entonces yo ¿cómo vuelvo? a ver ¿cómo vuelvo? ¿quién me dice cómo vuelvo? enfoco mi atención una eso está bien ¿qué más? ¿cómo vuelvo? ¿cómo? o la mete ¿me fui? entonces hay una hay una forma facilísima y es yo me fui traigo mi respiración vuelvo y ahora no me voy sino que ya deposito mi respiración y entonces vuelvo y es facilísimo no es no tiene ningún no es complejo para nada no hay yo respeto todas las escuelas de meditación pero siempre como soy humano que vive en occidente que tiene celular que monta en metro que trabaja que paga cuentas y todo eso no soy un monje metido montando en un poli porque va a llegar tarde la meditación ¿cierto? esto es más es más complejo es mucho más complejo allá es muy fácil acá se hace complejo ¿cómo vuelvo? con ejercicios cortos pequeños no no las escuelas muchas escuelas proponen días meses horas de meditación contigua también hay otras escuelas que aunque esas escuelas me atraen soy amigo de ellos de los practicantes de diferentes escuelas soy amigo me he sentado con ellos he mirado una pared en blanco he tirado mi respiración hacia un metro he cantado un mantra ¿cierto? he hecho esas cosas pero me gustan más en mi vida cotidiana se me hace más fácil 30 segundos 30 segundos en una fila entonces la fila esperando para comprar el tiquete del metro no respira no respira ahí ¿sí? entonces ah bueno y una cosa sobre los pensamientos lo que nos dice el mindfulness es que los pensamientos no debemos tratar de controlarlos ni de sacarlos ni de transformarlos y no luchar con ellos no luchar con ellos porque ese pensamiento en esa medida se hace más intenso incluso entonces es observarlo notarlo que pase no enjuiciarlo no pensar uy yo si estoy en la olla no nada lo vemos pasar como una peliculita ese es el mindfulness también y si lo hacemos respirando pues estamos más en el aquí y en el ahora continuando con lo que dice Angelita aceptando activamente la experiencia es como es que hay hay situaciones todos hemos sido jóvenes todos hemos sido imprudentes como entiendo yo especialmente entonces entonces por ejemplo cuando uno está bajando unas escaleras uno puede pensar y tener cuidado uy esto está resbaloso pero cuando usted está mickeando por ahí en el monte y se fue rodando por un barranco usted no tiene tanto tiempo usted ahí tiene que aceptar activamente la experiencia y como dice Buzz Lightyear que él no se cae que él no huele pero sabe caer con estilo entonces hay que entender eso ¿cierto? el burnout es un asunto yo creo que yo creo que al que todo le debemos prestar atención y al que todo nos ha pasado en un momento y del que en mucha medida somos ignorantes de él ¿cierto? no lo comprendemos no lo comprendemos totalmente por las metas y los objetivos que nos trazamos pero somos más vulnerables al burnout las personas que trabajamos con otras personas en el servicio al cliente atender pacientes trabajar con grupos de personas estamos más expuestos ¿sabes dónde? pues lo que entiendes hasta ahora los creativos también por la presión yo no sé mucho de eso sí y sobre todo porque hay estímulo en las agencias de publicidad yo trabajé en Yogan Rubica un tiempo había jornadas hasta de 36 horas derecho ¿cierto? y si el cliente compraba la campaña que tú hacías todo el mundo te quería te invitaban a salir te invitaban a comer si la campaña no se vendía yo no te estoy viendo nada bien entonces es un juego emocional depresión emocional muy fuerte pero también como llevarlo al creativo solo a la artista o al artista ¿cierto? como la persona que está sola en su creación enfrentada a la obra tiene esos conflictos de... porque él mismo se critica o no sé pero entran estos temas duros de... angustia ansiedad lo he vivido lo he visto y lo estoy viendo incluso ahora ¿con tus alumnos? no, pues como de algunos proyectos en los que estoy personas creativas que entran como en un loop ahí de... de crítica de autocrítica y se bloquean y se bloquean si, si yo recuerdo un bornau pues es una buena palabra un bornau entran ahí en un bornau que se los trata ¿cuánto se sustraba? el maestro... de talcú si señor que es el de las... si señor monumentos grandes de Colombia el artista que desnudó a los héroes entraba en ese tipo de situación en la que se separaba se iba para su cuarto en toda... no sabía ni que ya de los que sigan todos tres meses fumar y después de comer sí tomar tinto dos o tres meses el hombre cerrado como pensando en su obra pensando en una actividad seguramente creativa pero nadie sabía de qué era lo que le daba a mí o antes de irse por ejemplo para el monumento de Manizales Bolívar de Manizales yo recuerdo que el paseo por el Papa el Bornau es lo mismo que llaman el sumenaje no señor no señor porque eso es lo que le dan a las personas que también se se fatiguan entonces sí se parecen pero cuál es la traducción de la palabra exactamente como sobre algo tan de tu sumenaje sí es lo mismo pero claro es exactamente lo mismo y por ejemplo en los procesos porque es que Somos Monstruos tiene una parte investigativa desde el lado que pues como Angelita revisa que ciertas prácticas sean aprobadas por las neurociencias y si no pasa por el filtro de ella nada entra al fuego ¿cierto? y luego entramos bueno ¿cómo hacemos esto? pues lo que hacemos es como ir a bases de datos buscar de pronto investigaciones metanálisis y ver filtrar un poquito sí para no respaldo pero a mí yo he encontrado una técnica y es que yo le tengo pánico a la hoja en blanco o sea eso es una cosa y poner una palabra así sea el tema una palabra es que lo que nos agota son los objetivos muy grandes esta es una frase célebre mía el camino más seguro al fracaso es trazarse un objetivo grande ese es el camino más seguro al fracaso o sea trazarse un objetivo difícil de alcanzar o trazarse el último objetivo entonces empecemos por el primer objetivo por una palabrita por una yo juego ping pong cuando estoy trabajando con la gente y el ping pong pong consiste yo te mando una palabra por correo tú me mandas otra yo te mando una frase tú me mandas un párrafo yo te mando una hoja y ahí la cosita va creciendo un poquito más orgánica como más juguetona bueno esto acá la metodología de Gamefulness por Somos Monstruos consta de estas etapas cuestionario hay unos cuestionarios diseñados de acuerdo a las personas a quienes nos vamos a dirigir con unas preguntas muy fáciles de responder muy precisas y pocas ¿cierto? luego de recibir ese cuestionario pues Angelita lo lee yo me siento con ella lo leemos vemos si tenemos dudas anotamos las dudas que cosas pasan y las personas van al consultorio ¿cierto? se sientan con nosotros ya ampliamos todo lo que suele el consultorio ya hacemos más preguntas sobre el hogar hacemos más preguntas sobre la problemática más preguntas sobre las personas y vamos a visitar visitamos el entorno o sea una institución educativa o un hogar ¿cierto? al llegar al entorno yo pienso que todo es un juguete y todo se puede volver un juego esas son dos premisas entonces al llegar al entorno hacemos un diagnóstico de las oportunidades y posibilidades que nos ofrecen que nos ofrecen el espacio las personas los tiempos las actividades que les gustan si en una casa hay una chimenea si en otra hay un columpio si en el otro hay un apartamento si aquí hay muchos cojines porque la idea no es que las personas se vayan a comprar objetos la idea es que trabajar con lo que hay ahí con todas las que acá lego es maravilloso esto es una ficha de lego todo 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 lo que busquemos puede acoplarse con otra cosa ¿cierto? si se acopla aquí hacemos un jueguito de lego y fácilmente unos niños acá hacen una carpa con estas cuatro sillas y estuvo el campamento ahí se metieron ¿cierto? luego Angelita hace el diseño de las estrategias terapéuticas y con el diseño de las estrategias terapéuticas volvemos a hablar con las personas y esto es muy importante definición de los acuerdos para los juegos esto es súper importante qué disponibilidad de tiempo tienen las personas en qué se encuentran los habitantes de la casa en qué punto se encuentran que me gusta aceptar el lazo no a mí me gusta porque tiene el balón bueno busquemos los acuerdos entonces ah pero a los dos nos gusta soplar dientes de león listo va con dientes de león ¿cierto? y luego se crean los juegos de Gamefulness según las necesidades específicas de la familia aquí hay una son como tres pasos estrategia juego Mindfulness ¿cierto? son como las tres cosas cómo hacer que la gente respire y venga al momento presente en esta actividad lúdica ¿cierto? implementación del Gamefulness en el entorno nos vamos para allá nos vamos a Angelita y yo con la familia a jugar con ellos ¿cierto? y luego hay un seguimiento todo puede fallar ¿cierto? puede que la niña chiquita haya estado de acuerdo con todo pero después ya no quiere ¿cierto? pues con el juego que vamos a hacer ahora resulta que nadie en la casa tiene puntería entonces el juego no hace no mete uvas en los ojos a la gente y eso no pasa nada entonces es también mirar que está pasando y listo y listo este es un ejemplo un ejemplo supongamos que en una casa hay mucho desorden se quejan pero no están contribuyendo a que haya orden un buen cuidado de los objetos entonces esa sería pues la situación a intervenir y el juego tipo Gamefulness sería el siguiente les decimos por ejemplo a los miembros de la familia estando la casa en perfecto orden que hagan un recorrido despacio respirando observando todo a su alrededor les decimos que es como un juego de memoria entonces que tienen que estar muy atentos y tratar de recordar luego donde estaban ubicadas las cosas como estaban puestas luego les decimos cinco minutos de respiración se van a regalar acá ustedes y mientras tanto nosotros vamos y dejamos unas cosas como estaban y movemos otros objetos ¿cierto? cambiamos la disposición de los objetos según como ellos los vieron en el primer recorrido luego les vendamos los ojos y les ponemos unos retos les decimos te vas a vestir como para ir a la playa te vas a vestir como para ir a una fiesta te vas a vestir como un día normal y así retos diferentes pero con los ojos vendados yendo despacio y respirando y vas a coger accesorios de acuerdo a tu reto bueno ya les damos el tiempo todo lo hacen y cuando llegan pues ya se quitan las vendas tomamos foticos y vemos pues como quedaron cual fue el resultado y luego la reflexión acerca del orden que fue lo que pasó ¿cierto? y la idea es que juguetonamente y meditativamente entiendan esa importancia del orden en casa ¿cierto? las fotos la idea es tratar de crear personajes ridículos o sea la idea es que al por ejemplo aquí están las gafas de sol del papá ¿cierto? y uno pone resulta que hay una tía que es muy extrovertida y tiene esas gafas y entonces le pone esas gafas ¿cierto? o le cambia la pantaloneta del papá por la del otro hijo que es súper alborotado y la tiene llena de flores entonces chiquitiqui o chiquitiqui iban a quedar caracterizados como personajes diferentes ¿cierto? bueno es que en la otra diapositiva aparecía dirigido a ¿cierto? entonces aparecía niños familias empresas bueno yo lo que veo es que lo dirían sobre todo para niños o para grupos entonces quería saber si también han pensado o si también han abarcado digamos adolescentes o adultos sí familias ¿pero en grupo o en individual? pues ya como el asunto es así si es una familia ¿cierto? los miembros que sean de la familia ojalá no sea muy grande pero nos parecería bacán una familia como de 5 de 5 personas si tú llegas a nosotros y tienes resulta que que varias amigas se vinieron a estudiar de Armenia Medellín y son 5 amigas que comparten el apartamento ¿cierto? y son adolescentes todavía si están pues 17 18 niños están ahí parchadas y necesitan esto claro que pueden venir a nosotros con las empresas si lo hacemos un poco más grande y lo hacemos ¿es una persona también? sí digamos que una persona llegue ah sí sí claro claro y que vuelve solita claro de uno claro que sí es que de hecho por ejemplo yo en la clase de yoga hay un alumno que él 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 no puede tener público ese mambe público y no pues sí no al contrario era vos entonces yo lo que dice fue llevármelo para una clase del sol porque necesito que la otra clase con nosotros vaya bien y también necesito un tiempo con él a solas para que ya una vez inicie su viaje al interior pues nos vamos para el grupo pero por ahora no puede tener tantos distractores y sí es que como le digo yo a los papás es que yo les debería pagar es que yo sigo en todos esos procesos yo sigo en todos esos procesos entonces entonces las uvas de la lira la lira son las cuerdas bucales es la situación específica es un conflicto entre dos o más personas por desacuerdos o dificultades de comunicación el objetivo es motivación para las personas a primero pensar mejor antes de hablar a ceder la palabra a escuchar al otro y a expresarse asertivamente antes de seguir con esto quiero aclarar una práctica de meditación que es siempre hay pensamientos pero hay una práctica de meditación que es entre pensamiento y pensamiento hay un espacio en blanco donde puedo depositarme atención entre pensamiento y pensamiento entonces lo mismo ocurre con las palabras si yo voy abriendo el espacio en una pelea si yo voy abriendo el espacio entre mensaje y réplica y voy reduciendo la cantidad de palabras motivando a las personas a hablar asertivamente y amablemente ¿cierto? las cosas van a cambiar un poco ¿cierto? porque no vamos a estar en ese vértigo y acalorados y todo lo que está pasando entonces las paleticas ya vamos a terminar listo las paleticas rápido ¿quieren jugar? ¿quieren participar? háganse por parejas o por trigo eso sí usted sí háganse ustedes todo como quieran no pero primero lee ah bueno lee tú y yo reparto las contigo ¿cuántas son? háganle háganle ya vamos una y una no 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 cojan una coquita una coquita ah una coquita una coquita una coquita una coquita ¿cierto? una coquita es una coquita ah una coquita listo y si quieren cogen uno o dos ¿qué vamos a hacer en este momento? Angelita en los palitos en las paleticas tiene problemas de comunicación ¿cierto? todos me encantó marica nos pegó un montón bueno cogen cogen una paletica y la idea es esta todos algunas veces en la vida hemos jugado a tirar una cosita hacia arriba y a cogerla de pronto alguna vez en la vida hemos jugado a tirarle algo a que otra persona lo coja bueno hoy vamos a jugar a tirarle al otro para que la coja listo ¿qué vamos a hacer? ¿quién la coge? o sea respira y mastica respira y mastica y luego dice una frase una frase corta amable y asertiva sobre la situación específica luego el otro tira la uva y ahí nos vamos lo que pusimos en las paleticas son como los problemas cotidianos de la comunicación ¿cierto? en la casa con los amigos con las parejas ¿cierto? entonces hay que hablar sobre esto comiendo uvitas respirando y si no acierten el lanzamiento ahí está el juego disfruten los aciertos y los aciertos por eso les dije al interior del juego no importa el error aquí no hay fracaso de pronto esos errores pueden hacer que todo ese calor que tenían en la cabeza me empiece a bajar y otra cosa muy importante otra cosa muy importante sobre las uvas de la lira si ustedes están los espacios tienen lugares específicos para problemas específicos de pronto las parejas pelean en la cocina o en la cama ¿cierto? o en el comedor ¿cierto? entonces la idea es que se desplacen a otro espacio en el carro en el carro un espacio neutro bueno háganse uno al frente del otro y empiecen uno al frente del otro y empiecen van a hablar sobre ese problema que les tocó ese problema hipotético ¿de cuánto? 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 se molestó no suelta el celular entonces yo te recibo este parácter ah listo 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 ustedes ya empezaron no no estás hablando demasiado después las cogemos te puedes lavar no están hablando mucho no están hablando mucho solo hablas después de comerse la uva exacto ojalá puntenlo escucha si te adquiere la cara me da ah y después de que habla la uva ya se si no puedo la uva se dice muy rápido están hablando mucho están hablando mucho respiren 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 y dale estamos hablando no nos podemos ver pero es que no están hablando mucho resulta que hay un libro que se llama esta es la uva de la lira esta es la uva de la lira esto también no me puede tirar broma se tiene la razón respira ¿qué es lo que pasa? ¿está tirando a ver? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? si lo lo que pasa si ya estamos en la primera están hablando mucho están hablando mucho así se acierta cada vez casi no casi le ponía otra víctima ¿cómo es que es la estrategia esta? ¿cómo es que es la...? ¿se necesita una...? no no Gracias. Un riesgo de orgullo. Sí. Aquí está todo, es cierto. Ah, este parece contigo en la tarde. Ah, no. Han comido agua con mugre. ¿Quién? Han comido agua con mugre todo el rato. No, pues todas. Mientras juegan, les voy a revelar... ¡Uuuuh! ¡Lo logró! Mientras juegan, les voy a revelar un secreto nuestro. Somos monstruos no sirve para nada. La práctica es la que hace posible la transformación. Pueden venir con nosotros, pasar horas, meses, días, lo que quieran. Si nosotros entregamos las herramientas y no las utilizan en su vida diaria... No pasa nada. No pasa nada. ¡Aúllenos! Los monstruos estamos para darnos la garra. ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¿Preguntas? ¿Qué tengo yo? ¿Preguntas ahí abiertas? Sí. Nosotros concedimos al niño como un ser integral desde que nace, o incluso desde mucho antes. Porque cuando usted es novio, o usted tiene relaciones con su novio o su esposa, ya están en eso, tener hijos o no tenerlos. Que ya están pensando en una concepción. Entonces, el niño es desde que... desde antes. Sí. Y usted habla de a partir de dos años. Pero entonces, quiero decir que el niño nace con un cerebro ya de un 90% formado para el resto de su vida y el resto lo hace en el que fuera. En un año, pues así, ya a los 5, 6, 7 años ya tiene el 100% en funcionamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí hay un cerebrito. Sí. Entonces, en disposición con todos sus órganos, con todas esas antenitas que tienen los niños, que tenemos todos, que tenemos 5 sentidos. En alerta, siempre. Y siempre como en búsqueda de tomar datos. Sobre todo en el exterior, que es de donde están. El frío, el hambre, el sueño, el cansancio, el dolor, la picadura, todas esas sensaciones, lo que oyen. Y sobre todo, las cosas buenas que siempre están en el miedo. Sí, claro. Eso le sirve al niño, le está, digámoslo, moviendo toda esa anatomía cerebral, todas esas neuronas. Y esas neuronas tienen, con todo ese alimento, digámoslo así, que ese es un alimento que crecer. Y que, digámoslo, expandirse y unirse con las, de aquí, con las de ahí, con todas, hacer todas esas interconexiones, entonces, distales. Entonces, el niño, repito, ya tiene un cerebro que está necesitado. Así. Serviento de, digámoslo, conocimiento. Eso es conocimiento. El niño comienza a ver el ojo, perdón, la cara de la mamá. Saber que su mamá huele como huele su mamá. Que nadie más. Eso. Tener experiencias exteriores, auditivas, a saber que la mamá lo cambia distinto que el papá. Pero que también, en fin, el niño va teniendo así sus experiencias. Y con eso le crece, digámoslo, debidamente, adecuadamente, el cerebro está también jugando. En el sentido, digámoslo, estricto de la palabra. Claro. Porque el juego es para eso. O sea, para crecer. Y para conocer y tener experiencias. Cuando el niño está adaptando, por ejemplo, eso nos parece maravillosa. Que yo la considero como el juego perfecto. El juguete perfecto. El seno materno es el juguete perfecto. Porque están en ese momento los cinco sentidos del juego. Todos los cinco sentidos. Está viendo la mamá. El niño la está oyendo. El niño la está oyendo. El niño la está tocando. El niño la está tocando. O sea, todos los cinco sentidos del juego. Como digo, es un juego perfecto. Que poco lo usamos. Y yo creo que allí se está jugando la mindfulness o el gamefulness. Exactamente en la latencia. Yo creo que es una estrategia que ustedes deberían ir pensando. Cómo establecer el gamefulness en los niños recién nacidos. Y a través de la latencia, por ejemplo. Está muy bien. Ahí tendríamos que acercarnos a otros profesionales también como especializados en ciertas etapas. Por ejemplo, hay una amiga que es dula, que es Diana Zapata, que es profesora de yoga prenatal. Y que trabaja con las madres, los cantos carnáticos. Podríamos hablar con ella. ¿Cómo se llama la doctora que siempre recomiendan para la motricidad? Se me olvidó en este momento el nombre. Pero hay otra profesional súper amorosa, ¿cierto? Que tiene unos juegos muy bonitos con los bebés de motricidad. Muy amorosos, con cantos. De niños en movimiento. De niños en movimiento. Ella se llama así, ¿cierto? Niños en movimiento. Juanita algo. Juanita algo. Entonces, es una nota hablar con ella. Ahí se podrían hacer dos trabajos, ¿cierto? Pues acercarnos a ellos, porque realmente hay que entregarle a cada profesional su momento, ¿cierto? Y también hay que respetar los saberes de otros y hasta donde uno puede llegar. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Luego de hablar con ellas, por ejemplo, podríamos ya trabajar con los padres. Y entonces empezar de tu mano, si quieres, algún día nos sentamos, hablamos cuidadosamente y empezamos a hablar desde el juego y decirle al padre cómo se carga, a la madre cómo se carga, ¿cierto? Entonces ya nosotros si haríamos una parte lúdica con los padres, ¿cierto? Una parte lúdica y terapéutica con los padres y tú ya nos puedes ayudar con los bebés en ciertas cosas. Porque realmente para mí ese terreno es totalmente desconocido, ¿cierto? Entonces yo prefiero decir, eso es otra cosa de Somos Monstruos. Somos Monstruos, nos gusta poquita gente. Nos gusta que la gente no tenga que sacrificar su día a día por todo. Y así sean cinco personas, pero necesitamos a otra persona que sabe de ese tema puntualmente, que vaya ahí así. Fueron cinco y entonces, porque es que la gente, la ambición rompe el saco. La gente de todo el mundo es a tener más cosas y todo lo hago, o sea, más gente y más gente. Y todo lo hago yo para ganársela toda. En cambio nosotros no, nosotros. Poquita gente y si necesitamos otro profesional pues le decimos, vea, esto vale tanto, lo repartimos así y sale. Pues como más, una cosa más honesta con el niño, con los papás, con... Pero que, pero... Pero el ejemplo que diste es hermoso. El ejemplo es hermoso, el de cómo lo carga el papá, cómo lo carga la mamá, amamantar toda la vuelta. Eso es muy lindo, muy lindo. Y de verdad, ya tienen el contacto y si quieren nos sentamos un rato. A mí me... No, yo... A mí me encanta, pregúntale Angelita, que uno de mis pasatiempos es pensar en... Y sentarme con otros profesionales a ver cómo podemos llevar esto a otros ámbitos. O sea, eso es como uno de... De verdad es uno de mis pasatiempos. Sentarme con la que trabaja con las plantas, sentarme con la que trabaja con los... Incluso llegué a sentarme con un arquitecto para buscar las emociones en la ciudad. Qué espacios en la ciudad tienen rabia, qué espacios en la ciudad tienen miedo, qué espacios en la ciudad están tristes. ¿Cierto? Los espacios oficiales son... Son... Son de una fuerza negativa... Entonces... Entonces... Sentarnos un rato... A mí me gusta el tinto, no sé si a usted... Nos tomamos el tinto... Oiga, y tengo un lugar... Tengo un lugar punquerito pero con un café a la entrada de Berlín, el de Fercho. A la entrada de Berlín, café Berlín... Están... Ah, toda la entrada del parque de Berlín... ¿Sí saben cuál es Berlín? Ese restaurante va a dar de toda la vida... En la 10. En la 10. Listo. Ahí está la entrada... Y Fercho hace un café... Está bueno el café... Queda muy bueno. Y además es un café honesto. Porque es que... O sea... Yo no entiendo por qué me están vendiendo a mí a quien me di un café a precio de ocio. Vamos cerrando ahí... Bueno, gracias. Ya hice mi... Hola. ¿Cómo? Hablando del tinto. Hablando del tinto. Hablando del tinto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo hago algo rápido. Como es de su experiencia... ¿Cuál ha sido los casos de terapia? O sea... Como que me lo hace simpatizar. Yo creo que es una pregunta... ¿Tú? ¿Tú? Es en el sentido de... Que ustedes hablan de terapia... Y... O sea... ¿A qué pacientes, digamos así pacientes o personas con dificultades? ¿A qué tipo de problema le están aplicando? O sea... ¿Qué tiene que tener uno o el niño para que... Lo que dicen ustedes? Nos remiten muchos niños con dificultades en la regulación emocional. Por ejemplo, Carlos Mario tiene un buen grupo de yoga en este momento de niños... Ay... Que se purecen muy fácil. Son impulsivos, explosivos... Bueno... Ese por ejemplo es... Pero... No le has contestado ahí. Así... Un motivo, pues... Muy frecuente de consulta. Casos impactantes, pues... Es que... Ay... Yo creo que... Cada uno. Muchos y todos, pues... Cada uno. A nosotros llegan niños de dos formas. De... 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 Hay varios tipos de niños. Uno... Hay papás que están en la búsqueda. Y ya. O sea... Que dicen... Bacano la yoga. ¿Cierto? Ustedes dos... Tienen un hijo... Listo, yo quiero que mi hijo haga yoga. O que mi hijo... Aprenda a gestionar las emociones. Así no tenga ningún problema con las emociones. ¿Cierto? Hay otros... Que son... Que los papás ya están pegados del techo. Realmente. Y... Y... Y hay una cosa muy bien. O sea... Muy rápido. Que no entienden. Y entonces... Ayúdenme ustedes. Y... Y hay otros... Hay una demanda. Que las instituciones educativas tienen ciertos cortes. ¿Cierto? Para las matrículas. Para ver a quién reciben. Entonces ahí nos piden esas cosas. ¿Casos impactantes? Tres. Eh... Dos niñas... Que ahorita les conté la historia de ellos. A las que se les murió alguien que querían mucho. Y a Sobol Monstruos llegan niños del Teodoro, del Isolda, del San Ignacio. Pues con visiones diferentes del mundo. Y... Eh... Esta niña estaba muy triste por la muerte. Y... Entre Angelita y yo... Eh... Diseñamos una estrategia ludica y terapéutica para... Eh... Tratar... El duelo. Sin necesidad de entrar en unos ámbitos religiosos. Eh... Un segundo... Un segundo caso. Es un niño... Estos dos casos me impactan mucho porque son muy parecidos. Un niño... El niño... ¿Cómo es que se llama? Eh... Esa cosa que a él le da que llega ahí, sube rápido, explota y ya después se relaja. Un trastorno explosivo intermitente. Un trastorno explosivo intermitente. Eh... Eh... Él iba caminando, se chocó con otro niño... ¡Tanín! Le clavó un lápiz acá. Listo. Entonces... Él iba a yoga. Lo sacaron de yoga, lo metieron a... A... A un arte marcial no tan noble como el kung fu. Un poquito más agresivo. ¿Cierto? Y lo disfrazaban con armas. Entonces... Ya se esparro, pero... Eso... Eso nos causó cierta... Cierto impacto. Y otra, una niña de muy baja autoestima... Eh... En su transformación pre-adolescente, que uno no sabe ni dónde tiene un ojo, ni dónde tiene el otro. Y... Pues si vemos eso en el espejo, ¿cierto? La niña bajita, bajita de autoestima, muy estirada... Pues... Y empezó yoga, yoga y se empezó a enderezar. Empezó a sonreír. La sacaron de yoga y la metieron a modelar. Entonces... Eh... Son... Son casos en los que uno ve como... Que... Pues que uno está tratando de correr un camino y se puede ver un huequito. Cerramos con la tuya y... ¿Han tratado casos con niños con síndrome de Tourette? Sí. Eh... Eh... Yo no. Y con autistas. También. Sí. Sí. ¿Con qué? ¿Pero no estás jugando? Pues... Sí. Con muchos juegos. Con muchos juegos. Eh... Con el síndrome de Tourette. Pues este niño no estaba medicado. Sí estaba siendo revisado por el neurólogo con frecuencia, pero no estaba medicadito. Tenía una serie de tics y uno muy impactante era que él se daba golpes en sus estómago y tenía el estomaguito morado de tanto darse golpes, ¿no? Cierto. Bueno. Entonces se hizo eh... La terapia de acuerdo como a las evidencias que hay, las eh... Estrategias que se deben implementar, que es tratar de encontrar una respuesta eh... Incompatible con el tic. Entonces buscamos que él tenga unos movimientos diferentes, que tenga unas respuestas eh... Contrarias al tic. Cierto. Entonces eso es todo un proceso, pero incluimos mucho la relajación, también la meditación. Eh... Las estrategias que encontramos para reemplazar los tics fueron súper juguetonas. Cierto. Entonces eso fue... Fue súper bonito, súper bueno ese proceso. ¿Y el otro? Eso es el espectro del autismo, sí. Juegos para enseñar habilidades sociales, para enseñar habilidades emocionales, que ellos tengan pues como un poquito de empatía y un poquito no mucho, ¿cierto? Y... Y sí, eh... Nos... Nos... Nos ha ido pues bien. Bueno. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.